Mercurio TV Grandes amigos que están compartiendo la transmisión Salú Peser, el bendito papilla corazón Y como tocan los violines El Internacional Roger Aguirre William Huancaya Juntos Hermanos Aguirre General Arpa Rubén Ramos ¡En los timbales, la batería! ¡En los timbales, la batería! ¡Levantalo ya! ¡Levanta la mano! ¡Levantalo ya! ¡No te calmo de más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! Tomando su cervecita y en casita ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! Parciándola, me voy a ir voy a pasar Aguirre y pago a ella, me voy a ir voy a pasar Como goza, como como baila Me enamoré, que le viene Me enamoré, que le viene Me enamoré, que le viene A esa bomba Aguirre y pico Ese pasito como balto Ese pasito como balto Ese pasito como balto Ese pasito como balto Imagínate que el suelo es tu suelo Dale, dale Pino me la puso Leja por un gris Chantel Pino me la puso Leja por un gris Chantel Cazador Chut 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 Cazador Chut Chut E hijos John Cristian Feliz Para los padres Alejandro y Eugenia Siempre por un paso Por la vida Alfredo Ramos Feliz cumpleaños Un abrazo fraterno Gracias a Cristina de Coomba Con la gente chévere Feliz cumpleaños Felicidades Y nos le damos aplausos Venga la palma De toda la gente maravillosa ahí en casita Vengan los aplausos Señores Vamos a aplaudir en casita Detrás de las pantallas, de los monitores, de los celulares